El próximo jueves 19 de enero se dará inicio el Campeonato Sudamericano Sub-20 de Fútbol, que tendrá como sedes los estadios del Deportivo Cali y el Pascual Guerrero en el Valle del Cauca, además del Estadio Metropolitano de Techo y el Nemesio Camacho El Campín, ambos en la ciudad de Bogotá. Los partidos de la Selección Colombia se podrán seguir a través de Caracol Televisión y Telepacífico, según informó Conmebol en sus redes sociales. El primer partido del conjunto nacional será frente a la Selección de Paraguay el 19 de enero, luego el sábado 21 de enero se cruzarán con la Selección Peruana, seguido el duelo contra Brasil el 25 de este mismo mes, finalizando la fase de grupos con Argentina el próximo 27 de enero. Este certamen que abre la temporada regional de torneos de las selecciones nacionales finalizará el domingo 12 de febrero.